Y ahora sí, compárense porque empieza la semifinal. Masculina del equipo azul. Chicos, en posición, ahí está Fercho recién llegadito. Y será el primero. Un minuto para cada uno. Muy bien. Muy bien, por favor. A la directora de juegos también, ahí. 4, 3, 2 y 1. Mira que el público te hace barra. Hace así. Vamos, Fercho, vamos. Las gárgolas están emocionadas con la llegada de Fercho. Arrancamos a la cuenta de... 1, 2, 3. Combate. Eso, concentración, Fercho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oiga, calma, calma. Ya llegó, ya está aquí. Cálmese. Vamos, Fercho. Segundo intento. Muy bien, Denise está atenta en este momento. Mira la tensión de las gárgolas. Yo estoy impresionada. Las gárgolas parece que con la mirada... ¡Uy! Lo tocó, lo tocó. Lo tocó. De resbalón, pero la tocó. Como sea, pero lo hizo. Claro, resbalón no es caída, menos que salga la cuerda floja. Vamos, Fercho. Calma, calma. Pero, chico, cálmese, hombre. Estuvo retirado en un paraíso tropical estos días, ¿no? Sí, porque venía bronceadito. Sí. Vamos. Una más, Fercho. Tranquilo, tranquilo. Asegure. Oiga. Cálmese. Vamos. Está floja, dice. Obvio, pues. Sí. La cuerda regida. Vamos. Eso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Una más. Dos pasadas. Y así se despiden las gárgolas. Dos pasadas. Muy bien. Muy bien. Dos pasadas, Fercho. Oiga, si hubiera estado más tranquilo, hacía muchas más. Sea loca. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora está listo. Jean Paul Nivela. El príncipe de la alborada. A la cuenta de... Para pasar la cuerda floja. A la cuenta de... Dos. Tres. Combate. Vamos. Concentración absoluta. Jean Paul Nivela. No, no, no está concentrado. Él quiere saludar a las gárgolas. Les manda saluditos. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Ya, ya está. Mitad. Yapi, vamos. Vamos. Dice Alejandra que no importa que le eche agüita. Muy bien. Que ella está feliz ahí en primera fila. Luego de que arreglara sus problemas, Alejandra... Vuelve a tenerlos. En este momento, señor Camarón, la ponen puca. ¿Mira? Sí. Vuelve a tener los mismos problemas. Deja de bailar con David, Alejandra, porque Jean Paul está haciéndolo muy bien. Vamos, 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 vamos. Ni una para Jean Paul Nivela. Se le acaba el tiempo a Yapi. Vamos, concéntrese. Te estamos viendo, John Alex, el rifle de la escopeta. El rifle escopeta de perro. El fit, álava. Oiga, al agua, ¿vi? ¿Qué es lo que hizo? ¡Jampi, vamos! ¡Una más, Jampi! Vamos, vamos. Esto, esto. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, Jampi. No lo logró. Jean Paul Nivela. Caída atrás, caída. Perdía el equilibrio. La gatita está triste. Al agua. Me encanta cómo bailan azulito y naranjito. ¿Te acuerdo estos chicos? Hoy están alborotados. Tienen un ritmo espectacular. Espectacular. Mira, mira, mira. Eso, eso. Ey, ey, ey. Baila bien, baila bien. Ey, mira. Muy bien, ya, ya. Suficiente, suficiente. César Vega, lo cuéntale. Uno, dos, tres. Compate. Eso, eso, eso. Muy rápido, muy rápido. Vamos, calma. Segundo intento, César. Eso, acomódese, acomódese. John Alex el rifle a la va. Ayudarle. Vamos. Vamos. Y ahí lo tenemos. Eso, póngase bien. Eso, eso, eso. Acomódesecito. Eso, vamos. Muy bien. Vamos. Tiembla, Fercho. Tiembla, Fercho. John Alex. Esta es la última. Aprovechela. La de la verdad. Eso. Ya está. Del otro lado. Ya llegó. No. La mojó. Hasta Lady's Night salió mojada. Oiga, ey. La guabonga. Nada. Espéreme. Espéreme. Perdón, perdón. Logró una sola pasada. Carlos DJ Lira se prepara. Gracias. A ver, con esa buena biblia que le echaron a Carlos Lira, vamos a ver qué tal va. Vamos. Preparado. Carlos. Carlos DJ Lira. Espéreme. Uno. Dos. Tres. Comparte. Vamos. Eso, Carlos Lira. Uno más. Un pesito más. Vamos. Perfecto. Ya está por la mitad. Ya no le falta nada. Vamos, vale que tú puedes llegar del otro lado. Lento pero seguro. Como diría Oana, lento. Vamos entonces. Muy bien. Muy bien. Ojo que quiere asegurarse esos cuatro puntos. Hasta ahora serían de perchís. Y le quiero hacer una pregunta, señor Lavos. Si no hicieron ninguna pasada, igual lleva un punto. O no. Sí, correcto. Ok. Muy bien, muy bien. Carlos Lira. Perfecto. Ay, ay, ay. Podría estar destronando a Flucho. Tiene 20 segundos. Así que tranquilo. Eso. Muy bien, Carlos Lira. Asegure esa pasada. Es la única que necesita para llevar esos cuatro puntos. Carlos Lira llegó. Muy bien. Tiene 20 segundos. Chicos de la mazmorra. Veamos. Con pared sin libres. Y la mazmorra. La gata y la mazmorra. Si van a la mazmorra. Su dito a la mazmorra. Si va. Ya pulmibili la gatita. La mazmorra. Estamos en la mazmorra. Y me alegra mucho estar aquí. No, no, no. No, no. Yo no entiendo por qué me traigo a un lugar que ni siquiera puedo nombrar. O sea, para mí es como que doblemente es peor porque no puedo ni nombrarlo. O sea, no me gusta estar aquí. Bueno, mire que tengo para usted. Y quiero que me traigas la colchita morada. ¿Cuál colchita morada, mi estimada? Eso es de cuál colchita estoy hablando. La que me dijiste que me ibas a llevar para dormir calientita. Es verdad. Es verdad. Esa colchita yo no te la puedo dar porque esa colchita me la dio mi mamita. Que me quiere muchito. Tú me dijiste que me la ibas a apostar. No te estoy diciendo que me la regales. ¿De qué hora te quedas viendo memes en las noches? Hasta tarde. Pero como ayer me sentía súper mal, me acosté súper temprano. ¿Y por qué te sentías súper mal? Como ayer acabas. Ah, o sea que ahora ves memes solos. Porque desde la semana pasada tú cambiaste y ya no me mandas memes. Y ni yo te mando. Y ya no te quedas conmigo, entonces me toca ver memes solos. Está bien ver memes, pero ver memes solos ya es algo de precaución. ¿Cómo dices que he cambiado? No, o sea, como que me evitas. No, como que siento que me está evitando, cosas así. O sea, no te siento como antes. Entonces ya ahora no nos mandamos tantos memes. Tú antes te quedabas conmigo en caso de combate hasta tarde conversar. Y ahora ya no. Que comenzaron a molestar con Limón, tú cambiaste conmigo. Y si yo te digo que pude percatarme de que esa misma alegría, ahora tú la estás compartiendo con Limón. 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 Imón.